Don Ramón Rodríguez Arribas, dígame usted, ya alguna asociación profesional de jueces, la Francisco Victoria, no recuerdo si la APM también, pidió su dimisión cuando destituyó de la forma en que lo hizo a Pérez de los Cobos, porque decía que concretamente había claramente vulnerado de forma flagrante la división de poderes por tomar una decisión que realmente era injusta, toda vez que le estaba pidiendo al coronel Pérez de los Cobos que cometiera una ilegalidad, tal y como ahora la sentencia de la Audiencia Internacional refiere en ese sentido. Bueno, la anulación de una resolución administrativa no lleva consigo necesariamente la dimisión o cese del órgano que la dictó. Esa es una consecuencia política que en este caso pues está naturalmente en una relación directa con una circunstancia que a mí me parece importante. La sentencia del juzgado de lo contencioso de la Audiencia Internacional, que es recurrible y por lo tanto no es firme y por lo tanto no es ejecutable la reposición del coronel Pérez de los Cobos en el cargo que tenía de jefe de la Comandancia de Madrid. Pero la sentencia tiene una serie de comentarios que a mí me parecen muy importantes y sobre todo no los he visto por ahí, por eso lo digo, porque es quizá una cosa más novedosa. Y es que no solamente habla de que se han cometido ilegalidades y anula por lo tanto la resolución en base a que se ha vulnerado la ley. Es que además dice que se ha incurrido en desviación de poder. Ya veremos si eso lo confirma o no la sala de lo contencioso de la Audiencia Nacional ante la que se va a lucidar el recurso que se anuncia. Pero esto es muy importante porque precisamente hasta los años 20 del siglo pasado en las resoluciones contenciosas administrativas no llevaban aparejada más que el examen de si se había cumplido o no la ley. Y precisamente fue el Consejo de Estado francés en los años 20 del siglo pasado el que introdujo el concepto de violación de poder que consiste en que cuando se cumplen estrictamente formalmente las disposiciones legales pero con una intención que se acredita en el juicio contraria a la ley sino precisamente para burlar la ley entonces también se puede anular la resolución dictada por la administración. En España eso se introdujo nada menos que en el año 1956 con la creación de la jurisdicción contencioso-administrativa y si bien al principio tuvo unas ciertas limitaciones lo cierto es que la jurisprudencia del Tribunal Supremo lo ha ido ensanchando y que en la legislación actual y en la práctica de la jurisprudencia aunque naturalmente se use con la debida prudencia ese mecanismo sí que se puede aplicar perfectamente a la desviación de poder que como repito para mí es lo que puede ser más grave y lo que puede inducir a una consecuencia política es cuando se acredita de manera jurisdiccional que se han utilizado las normas legales para cumplirlas formalmente o para fingir que se cumplen pero con la finalidad desviada y por eso se habla de debidón de poder de hacer otra cosa distinta. En este caso resulta hasta este punto patente por la forma en que se produjo y por las circunstancias en que aparecieron documentos que la razón de la destitución del coronel Pérez de los Cobos fue que se había negado a dar información de conocimiento del contenido de las investigaciones que estaba realizando una unidad de policía judicial dependiente de él pero naturalmente que debía guardar secretos de esas investigaciones y que además ese secreto había sido recordado específicamente por la juez de instrucción que estaba realizando esas investigaciones. De forma que el asunto tiene naturalmente una dimensión desde el punto de vista jurídico grave y no puede ocultarse la importancia que tiene. Yo desearía que esto no se hubiera producido. Pero en fin, tiene una dimensión mucho más grave por el hecho de que quien insta a un mando de la policía judicial en este caso el coronel Pérez de los Cobos a cometer una ilegalidad sea un juez un juez que en su día perteneció a la Audiencia Nacional y ahora en excedencia como ministro del Interior. Gracias, don Raúl. Gracias y buenas noches. Perdón, Antonio. Por eso he dicho que yo porque conozco a los personajes y tengo que lamentarlo me hubiera gustado más, y lo repito que esta circunstancia no se hubiera producido nunca. Ha sido verdaderamente lamentable. Gracias.